¡Hola! Bienvenidos nuevamente a nuestro canal San Vicente Te Cuida. En el día de hoy quiero responderte una pregunta. ¿Es lo mismo comer la fruta entera que tomarla en jugo? Preferimos comer la fruta entera más que en jugo. ¿Y por qué si parecería ser lo mismo? La respuesta es sencilla. Cuando tú consumes la fruta en jugo, estás sacándole el exprimido del dulce que ella trae. La fructosa es el azúcar de la fruta, azúcar natural pero azúcar al fin y al cabo. Esto va a llevar a que en el cuerpo se absorba rápidamente ese azúcar, se produzca una gran cantidad de insulina y la insulina, sobre todo si tú tienes sobrepeso u obesidad, podría no sólo controlar el azúcar sino además ayudar a producir más grasa. Hola doctor, una pregunta. ¿Cuánta azúcar estoy consumiendo cuando tomo un jugo natural? En respuesta a tu pregunta, podría contarte que cuando estás consumiendo un vaso de jugo de naranja es el equivalente a cerca de 7 cubos de azúcar. Eso sin haberle adicionado azúcar al jugo. Lo que hace la fruta entera cuando yo la consumo es que va con la fibra y la fibra lo que hace es ayudar a que el cuerpo absorba lentamente el azúcar, es decir, lo maneje mucho mejor, no se tenga que producir una gran cantidad de insulina y por tanto tampoco estés produciendo un exceso de grasa. ¿Sabías que? El jugo de frutas puede subir los niveles de azúcar en la sangre en personas con diabetes. La fruta trae fructosa, azúcar natural, pero finalmente, aunque sea natural, si lo consumes en exceso va a llevar a que se consuman los niveles de azúcar en la sangre y especialmente en personas con diagnóstico de diabetes, preferiríamos que sea el consumo de la fruta entera para que el cuerpo tenga menos elevación y mejor control de sus niveles de azúcar y de insulina. El reto de esta semana es que te invito a que en la parte final de tu almuerzo consumas una fruta en vez de estar buscando un bocadillo, arequipe, panelita o algo dulce. Cuando tú consumes la fruta en pequeña porción te da el azúcar natural que no solamente te genera esa tranquilidad y saciedad, sino que te permite quedar muy bien. Sería el mejor postre natural de una manera adecuada para tu cuerpo. Recuerda que en San Vicente Te Cuida te queremos enseñar a sembrar y cultivar un estilo de vida saludable basado en el autocuidado. Si te gustan nuestros videos, dales like, suscríbete y compártelo en tus redes de amigos. Hasta la próxima. San Vicente Fundación